Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato aquí en la ciudad de Guascalientes, México. Saludos obviamente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de la portaria de Orcanolario que se localiza en Ciudad de México, a través de su Facebook, a través de YouTube Personas No Gratas y también a través de Radio Onda Latina desde New Jersey, Estados Unidos. La noche de hoy, la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una charla con una artista muy creativa, con mucha energía, una artista argentina, bueno que ellas son de Estados Unidos, pero radica en Argentina. Ella es Emily. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Armando, muchas gracias por tenerme acá. Creo que es la primera vez que salgo en alguna data de México, así que contento de estar acá compartiéndome. Y muy gustoso. Y quiero agradecer a Claudio, Claudio la palabra y la mitad el contacto con ella. Y bueno, me dio la tarea de ver un poco visualmente lo que tiene YouTube, que de hecho creo que es su carta de aprentación. Pero bueno, coméntanos un poco de tu historia. ¿Cómo venías en la música? ¿Qué sueños están envueltos todo su tiempo? No sé si quieras comentar un poco del traslado de Estados Unidos a Argentina. Un poco de tu historia, por favor, Emily. Sí, bueno. Vengo de Estados Unidos, sí, me creé allá. Y a los 23 años me mudé acá a Argentina. Y con la intención de hacer esto que estoy haciendo ahora, que bueno, no tenía idea de exactamente cómo iba a ser este camino. Pero ahora estoy hace seis años acá en el Andalbonaerense, tocando un montón, un montón de ámbitos distintos. Comiéndome todas las secuencias que implica hacerse un camino por el Andalbonaerense y ahora llegando a un momento en que estoy teniendo más, o sea, estoy buscando, estoy esforzándome mucho y también estoy como con un equipo esforzándome en llegar tipo a mayor exposición, a llegar a más gente y que este proyecto siga creciendo porque pasa que tengo un montón de canciones. Vengo componiendo, empecé a componer a las 19 y ahora tengo más de 300 canciones, muchos discos, muchos estilos, muchas cosas. Así que ahora, a partir del año pasado, es como empezar a emprender con lo que es la producción y como que crear una imagen, un mundo alrededor de lo que son mis canciones. Para que puedan llegar a otros públicos, que es todo un proceso que en momentos es incómodo, ¿no? Porque es como que empezar a conceptualizarse como artista más allá de persona y lanzarse al mundo con una imagen que, aunque de alguna manera me representa, siempre va a ser algo ajena a mí. Así que nada, en eso estamos. Sí, sí es algo complejo, pero yo creo que lo que sobresale es tu talento, tu creatividad, tu energía y claro, la gente con la que te rodeas. En cuestión de los músicos que te acompañan, ¿son músicos de apoyo o ya es tu banda? Y es un poco, o sea, es un poco, un poco y un poco, porque son todas personas que conozco hace años y venimos compartiendo y tocando juntes y en distintos proyectos y en distintos ámbitos. Son personas amigas con quienes yo sentía como la suficiente confianza como para tenerlos ahí y que se sumaron porque creían en mí y querían participar en el proyecto. Y ahora también estoy tomando decisiones, tratando de llevarme para un lado así más profesionalizado también. Y estoy como un poco entre las dos cosas. O sea, tengo la gente que es fija, pero también, o sea, con toda la gente de mi banda, es gente, bueno, gente muy grosa y gente que está metida en muchas cosas también, que tienen su proyecto propio. Así que no es como que los puedo llamar para cualquier fecha y que estén disponibles y que somos siete personas. Imagínate que es un montón coordinar. Así que sí, tengo la gente fija, o sea, tuvimos un par de cambios. Ahora estamos en versión 3.0, o sea, cambiamos de guitarrista. Desde las primeras fechas cambiamos de guitarrista y ahora en las próximas fechas vamos a cambiar de bajista, pero las mismas personas siguen estando ahí. Y yo, a mí me interesa como que mantener también este grupo de personas que están al tanto de lo que sucede en el proyecto y están para sumarse. Pero también tener como varias opciones porque no puedo contar con la disponibilidad de todas estas personas y tener la misma formación para cada presentación, dado a la realidad de que son personas muy ocupadas y haciendo lo suyo también. Sí, y además, fíjate, Emi, yo he estado alrededor de 280 bandas de Argentina, cada una con sus características muy diferentes, cada una con una propuesta muy aguerrida, muy profesional, muy hecha para adelante. Creo que en tu caso también siento una propuesta muy singular, una propuesta que si bien va agarrando poder, punch, fortaleza, creo que tu misma personalidad, tu misma propuesta, tu misma garra, psicodelia, no sé cuál sea la palabra, hace distinta esta propuesta que creo que le puede gustar mucho a la gente argentina. Y partiendo de Argentina le puede gustar mucho a la gente de México, de varios países. Por ejemplo, veo que esta carta de administración actual en vivo en la tangente. ¿Cómo nació que esta fuera, pues, grabarlo y todo eso? Bueno, o sea, fue a fines de 2021 que, bueno, se dieron los factores que yo pueda llegar a tomar la decisión de decir, quiero hacer esto, puedo hacer esto y voy a hacer esto, que es armar una banda y apuntar a un lugar que para mí era como, o sea, la tangente es un lugar re lindo, re cheto, suena re bien, tocan, o sea, tocan Juana Molina, por ejemplo, ahí, o sea, tocan artistas re grandes ahí. Y es un lugar que yo tenía como muy arriba, viste, tipo, ahí tocan otros artistas, pero yo no, porque yo venía de tocar así todo en antros, en centros culturales de barrio, en ese tipo de lugares y solistas siempre. Así que como que tomé esa decisión que salió, bueno, de varios factores. O sea, ya había, ya tenía un bastante recorrido y ya también esa frustración de ver como que hay otros artistas que están haciendo así otras cosas, viste. Y yo, no sé, como que tenía que superar un poco de síndrome de impostor y un poco de miedo, o sea, miedo de ponerme, como decimos en Argentina, perdón, ya hablo con muchos rumpardos, pero ponerme gede. Así, así, tipo, porque, como que si no estás ahí diciendo, hola, yo soy esto, hago esto, estás re piola lo que hago, bla, 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 denme bola, denme bola, préstime atención, nadie te va a dar bola. Así que tuve que superar el miedo de ponerme en ese lugar, de promocionarme. Y bueno, bueno, lo que era conseguir esa fecha, hablar con mucha gente, o sea, era cuestión, yo me, yo iba al lugar y era como cuestión de ir y ir mucho. Yo me hice amiga de la gente que elaboraba ahí, empecé a hablar con todos y pegar buena onda y había también como armar un discurso de como que no, yo tengo la capacidad de armar esta producción y que sea, que apiola. Y nada, o sea, hicimos la primera fecha con banda en ese lugar y agotamos entradas y fueron tres meses de mucho trabajo, mucho estrés, porque yo estaba a cargo de toda la aprendizaje, promoción, relaciones públicas, todo, el arte, el backline, o sea, todo, cada aspecto. No sin ayuda, o sea, tuve ayuda, pero yo estaba a cargo de todo, así que me volví un poco loco. Y cuando hicimos ese evento fue como, wow, porque fue un salto y fue como un, o sea, aposté todo, aposté todo en eso y yo no sabía, porque yo jamás había convocado más de 20, como mucho, personas a una fecha. O sea, o sea, tocando solista y nada, de repente es un lugar con capacidad 150 y era como, yo no sabía si, o sea, yo tenía la fantasía de salir al escenario y que haya un montón de gente, que es lo que se dio en la realidad. Pero también tenía mucho miedo de que no suceda, así que fue un momento, tipo, muy fuerte en ese sentido, de sentir como todos estos años de tocar todos estos fechos re chiquititos, y de repente hay un público ahí, y yo estoy para hacer esto. Cuestión que es, hicimos el primer show así, y la idea era hacer el disco, o sea, teníamos como, la idea era grabar el audio multipista, o sea, todo lo que hicimos con el material que están viendo ahora. Pero sucedió que hubo como un malentendido, y el sonidista en el lugar como que no se ocupó de hacer la grabación multipista que yo, pero también yo por novata en lo que es la producción, ¿no? Por no entender que hay que ponerse jede con las personas y hay que cerrar los tratos así, confirmar muchas veces, a veces entender cómo funcionan esas cosas, ¿viste? Como que, pero nada, en fin, no se hizo, así que teníamos la afirmación, pero no teníamos el audio, y era como, uh, así que ahí era como una tragedia para mí, porque, o sea, había gastado todo, todo mi dinero en hacer esto, y, y nada, era como que esa inversión quedó trunca, y, y, eh, hablé con el lugar de esto, y estaba como, bueno, esto para mí es, eh, es una tragedia, y, y no sabía cómo manejarme en esa situación, porque nunca había estado, o sea, eh, de repente son números más grandes, o sea, ya, o sea, eh, y no sé cómo, así que como que fui hablando con, con gente que por ahí tenía más experiencia en las cosas de industria musical, eh, que yo, eh, y bueno, nada, desde ese lugar se recoparon, o sea, yo, yo, a mí, yo me sorprendí mucho, porque yo estaba tan acostumbrado de que un lugar así, tipo, a mí no me respeta, eh, porque desafortunadamente es lo común, lo más normal, eh, pero respondieron con mucha empatía, y, 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 y ganas de, colaborar, y, y, y me, me ofrecieron otra fecha, con otro arreglo, tipo, buscando compensarme, así que, eh, por eso, o sea, con eso, eh, me parece genial, porque podrían tranquilamente haberse lavado las manos, eh, conmigo, y, y, nada, pero se encargaron, me ofrecieron otra fecha, eh, así que era bueno, yo no tenía intención de, después de haber hecho eso, hacer otra fecha así, en el mismo año, eh, porque fue un montón, y después es como, bueno, ya era un montón hacerlo una vez, y ahora es como, ¿y qué? no, no puede, o sea, tiene que ser al menos, eh, igual de exitoso, como fue la primera vez, ¿no? eh, eh, así que nada, pero, se hizo, se hizo, y, y, y ahora tenemos este material, así que nada, quería este material para, porque, bueno, si, si lo voy a hacer también, o sea, no, no es cuestión de simplemente hacerlo, hay que poder demostrar qué se hizo, es decir, como si, Emilian, es una propuesta completa, con todo esto que ven acá, eh, y con toda la gente ahí, también, gritando, o sea, así que, nada. Sí, pues así que, eh, gracias por, eh, comentarnos esta parte que mucha gente, pues no, no conoce, tras de la música independiente, las dificultades, vicisitudes, pero también la música es muy sabia, y creo que quedó algo, eh, adecuado, que valió, eh, mucho la pena, eh, toda esa clase de, pues, problemáticas, de quilombos, que pasaste, y creo que el resultado es muy decoroso, muy excelente, eh, eh, y felicidades, felicidades por lo que estás mostrando, eh, y, bueno, eh, hablamos de la gente donde puede ver, especialmente esto, eh, esto, este, en vivo, en la tangente, eh, tus puntos de contacto, redes sociales, la gente donde puede contactar, contratar, escuchar música, videos, todo relacionado contigo, ¿dónde sería? Eh, sí, en las redes y todo, estoy como Emilian, que es así, y también me vestí por la ocasión, con mi logo acá, en esta remera, eh, es E, M, y latina, L, Y, espacio, A, N, D, y en, en Instagram es, guión bajo, Emily, guión bajo, Ant, guión bajo, eh, y así, Emilian, en, en todos lados también, en, bueno, no uso Twitter, pero en, en todas las redes estoy ahí, ah, pero en Facebook es, arroba, Emilian, music, eh, así, así me pueden encontrar. Y, y en plataformas digitales y en YouTube también, ¿no? Claro, en YouTube también, claro, es, es, es un poco difícil también, porque no, no, no es que tengo una calificación S o así arriba, ah, eh, pero si buscas Emilian Buenos Aires, o si buscas Emilian en vivo en la tangente, ahí se puede acceder a, a mi canal. Sí, ahí está, ahí está, este, y bueno, ¿nos presentas una canción para la gente que ve y escucha Personas no gratas? Sí, ah, y bueno, ahora supongo que escuchemos a, eh, Flashando Amor, eh, que esto fue la última canción que tocamos en, eh, en el recital, y también estábamos ese mismo día estrenando el videoclip que hicimos junto a Pulpa Riot, que es una productora audiovisual feminista, que son tres pibas, que están fijas en el equipo de Emilian, que fueron ellas quienes me hicieron esta remerita con mi logo, eh, y, nada, ahí se ve, eh, cómo, cómo termino el recital. ¡Suscríbete al canal! El otro día, caminando sola, me cayó una gota de lluvia, y en la cabeza me metió una re extrañeza. Y de repente, aunque soy muy independiente, ganas de tener a alguien para amar. No siempre ando pensando, boludeces, pero a veces no lo puedo controlar. No es cuestión de ser o no ser, más bien una forma de estar. Y eso, hoy, flayando, amor, en la lluvia, que me mojé con todo corazón. Y eso, hoy, flayando, en la lluvia, que no hubiera un directorio. Ni Fadi, chate, ni Fadi, chate. Hay días en que creo que merezco todo lo bueno del mundo, y otros en que creo el opuesto. Y eso, hoy, flayando, en la lluvia, que me mojé con todo corazón. Y eso, hoy, flayando, en la lluvia, que me 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 lluvia. Y eso, hoy, flayando, en la lluvia, que me lluvia, que me mojé con todo corazón. Y eso, hoy, flayando, en la lluvia, que me lluvia, que me lluvia, que me lluvia, que me lluvia. Y eso, hoy, flayando, en la lluvia, que me 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 lluvia. Y eso, hoy, flayando, en la lluvia, que me 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 lluvia. Gracias. Bueno. Estamos hablando, amigos, de Personas Datas, con Emily Ann, esta hermanita independiente desde Buenos Aires, Argentina, con raíces de Estados Unidos. Y bueno, estamos conversando un poco de su historia independiente, de su trabajo, de su lucha incensante, de su rebeldía. Y bueno, también nos comentabas, poco antes de presentar la canción, esa organización feminista, especialmente, también te viene a colación la pregunta. Para ti como mujer, ¿qué significa ser independiente desde Argentina? Y también alguien que viene de otro país, ¿qué significa ser independiente desde Argentina? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué significa ser independiente? ¿Qué significa ser un ente independiente desde Argentina? Tú como mujer, y con las problemáticas que luego hay de que los hombres son muy carajos y la mujer tiene que luchar y todo eso, ¿no? Sí, ¿qué pregunta? Esa es una pregunta gigante. Ser, sí, ser mujer, bueno, yo de hecho soy persona no binaria, pero Emily Ann es mujer, pero uso pronombres femeninos también, así que no te preocupes por eso. Pero sí, creo que lo que pasa, o sea, hay mucho de la escena que hay mucho machismo y muchas secuencias que como, o sea, que ya como mujeres o personas feminizadas de alguna manera, en la música ya es como, sabemos, ¿entendés? Y hay un montón de cosas, o sea, los chistes, yo tengo una amiga que también es música, que hacemos el chiste de ponernos en el lugar de el sonidista machista que te dice, no, no, esto es ella. ¿Sabes que estaba tocando la batería en una banda y como que viene el sonidista y me dice, esto se llama tambor, mirá, es así. Es como, y son cosas que, bueno, sí, los chabones, los hombres no lo viven, así que como que no llegan a entender y no llegan a entender la frustración y la sensibilidad que pasa. Pero también creo que lo que está pasando ahora por todo lo que ha sido esta lucha de las mujeres en la música es que se están abriendo espacios, o sea, por más que sigue existiendo este mundo de la música en que son todos chabones y ser mujer en esos ámbitos es un bajón. También hay ámbitos en que la gente se da movidas, se está esforzando en hacerse un lugar a las personas mujeres y disidentes. Y está bueno como que por más que por un lado hay el bajón de esa realidad cultural, también hay otra realidad cultural que es una en que se nos está poniendo más fácil, digamos. Pero las dos casas están. Y nada, con Pulpa Riot, que son estas tres pibas que justamente ellas se conocieron trabajando juntos en los videoclips de Trap. O sea, seguro sabes algo de la escena de Trap en Argentina y ahí trabajando en los videoclips de Trap, se conocieron y era como trabajando en muchos videoclips, siempre las mismas pibas ocupando estos roles en la producción, digo, sí, roles en la producción audiovisual, pero siempre otro chabón, siempre bajo la dirección de otro chabón, y en uno como que dijeron, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotras? Y justo en ese momento, bueno, ellas tomaron la decisión de hacer una productora audiovisual, y fue justo en ese momento que yo estaba tomando la decisión de, o sea, lo que pasó es que empecé a trabajar bien freelance de traducción, y por eso pude tomar la decisión ahora, bueno, trabajo de eso, y todo lo que llego a ganar, más allá de lo que necesito para vivir, lo invierto en este proyecto. Así que tenía la idea de hacer un videoclip, y justo en ese momento, ellos también estaban en ese proceso, y alguien nos conectó, y fue como que nos entendimos demasiado bien, porque, como decía, esto de crear una imagen alrededor de mi música, como que me resultaba una cosa, no sé, no es algo que a mí me nace mucho, o sea, yo no me suelo maquillar, ¿viste? Como que, qué sé yo, tengo un estilo, pero como que, no soy de esas personas así estéticas, ¿entendés? Y tener como otra mirada, y una mirada así feminista también, como que, chicas que realmente podían entender las cosas de que hablaba en mis canciones, y conectar, y conectar con esta idea de Miran, y ayudarme a desarrollar este personaje, que es como un ente más grande que yo, fue como todo, o sea, fue como muy clave para el desarrollo de ese proyecto, y en todo lo que hacen, hicimos dos videoclips juntas, y ahora estamos por hacer un tercero, que sale ahora en junio, que de hecho es de una de las canciones que se adelantó en el material en vivo, que se llama, en el invierno las cosas se complican, pero nada, arman todo el equipo con mujeres y disidencias, y siempre decimos como, que se siente la diferencia de estar en ese espacio de trabajo, y que no haya un hombre cis, que no es nada en contra de lo, o sea, hay muchos hombres cis que yo amo, pero como que se te quita, como que sin esa, mirada, mirada, no sé, es un peso cultural muy profundo, tener la mirada de un hombre ahí, y de repente sin eso, es como, se siente como mucha libertad, y nos sentimos cómodas, de una manera que trabajando con un equipo de chabones, no podría pasar, y es como, es mágico lo que pasa, y también con esas vidas, o sea, como que tener ese acompañamiento, en todo eso, lo que es como que estar, porque no tengo managers, o soy mi propio manager, así que siempre estoy en estas situaciones en que, qué sé yo, o sea, hay gente que te quiere cagar, hay gente que por ahí no te quieren cagar, pero lo terminan haciendo, o sea, hay muchas secuencias ahí, hay que ponerse firme, y hay que ser, y nada, también con esto de que de repente como me caen un montón de haters al videoclip, o a mis posts en Instagram, porque, no sé, les da mucho cringe lo que hago, o lo que soy, y tener como ese equipo ahí, como para decir, como que somos nosotras, o sea, para no sentirme tan sola en esto, como me vienen a bardear, y como que lo hablo con las fibas y nos cagamos de risa, es como que, y es nosotras, y no tipo yo, y eso como que cambia también un montón de lo que lo hace más llevadero el camino, así que estoy muy agradecida por eso. Sí, claro, yo valoro todo ese trabajo, todo ese empeño, toda esa organización, y el ser orgánicos, y qué mejor que trabajes con un equipo apropiado para ti, y es una propuesta diferente, alternativa. Decirte que siempre va a haber que hice, y yo siempre he dicho, que hablen de ti, aunque te hablen, hablen mierda de ti, pero señal que vas caminando, o sea, malo fuera que no hablan de ti, eso ni duda cabe, señal que vas trabajando bien, y pues así que felicidades, este, por ese trabajo, ese empeño, y o sea, sigue adelante, todo va para adelante. ¿Tú sueñas con venir, ir a tocar a Estados Unidos, venir a México? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué pregunta, no? Me encantaría ir, o sea, en general me encantaría ir a México, nunca fui, y nada, dicen que es como un lugar en donde hay como por ahí otra realidad económica cuando se trata de salir a tocar música, ¿no? Que yo sé también que en Estados Unidos también, como que acá es difícil que te paguen un cachet, que te, o sea, que te paguen algo para tocar música, y sé que bueno, por lo que escucho, como que en México, o sea, hay como otra relación con lo que es invertir en un artista capaz, o salir a un show, así que, nada, me encantaría en algún momento proyectar así como más, como una gira a otro país, y bueno, ya, no sé, en este momento siento como que una, así como una gira internacional con banda, es como algo muy lejano, pero eso no quiere decir que es algo que no podía llegar a pasar. Y nada, bueno, cuestión en Estados Unidos es raro, porque es el país de donde soy, y, o sea, hay muchas cuestiones de identidad ahí con lo que, o sea, con toda la, no sé, interioricé mucho la argentinidad y desde el lenguaje y toda mi expresión, y de repente, tipo, pensar en mandarme a Estados Unidos, que es de donde soy, pero con esta propuesta que es 100% argentina, me resulta, tipo, raro. Así que, por el momento no estoy, no estoy con muchas ganas, tipo, de ir a, punto, ¿no? No estoy con ganas de visitar Estados Unidos en este momento, pero, qué sé yo, no es algo a que apunto, creo que justamente porque soy de allá, porque cualquier otra artista en Argentina dice, sí, o ese es el sueño, que era tocar en Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, por ahora estoy acá, digitalmente estoy en México, y quizás en algún momento en estos años pisaré tierra mexicana. Todo es posible, todo es posible, trabajando, decretando, tal vez que de mano sucederá. Ya lo verás, Emily. Bien, y bueno, decirte que valoro mucho ese trabajo, ese esfuerzo independiente. Yo siempre deseo que a la independencia le vaya muy bien, que a la gente que trabaja le vaya muy bien, y bueno, pues, también eso es, hay que decir que es de aprendizaje, ¿no? Es de subir escalones, a veces caerse los escalones, pero paso a paso se llega lejos. ¿A qué te gusta escribir en tus canciones, Emily? ¿De qué me gusta escribir en mis canciones? Bueno, hay de todo. Yo siento que, al fin y al cabo, todos los cantadores hablamos de las mismas cosas. O sea, hay un mensaje, hay un mensaje así inefable que está presente. Yo me inspiro mucho en las cosas que me pasan. También para mí componer siempre fue algo terapéutico, una forma de procesar lo que me pasa. Yo siempre tuve muchos sentimientos. O sea, siento las cosas muy fuertes. Y también como que siempre me atraía, tipo, muchas experiencias. O sea, me gusta, de alguna forma, vivir al borde y buscar como que situaciones más límites, más locos. Y me inspiro en esas cosas. También, bueno, sí, ahí me empieza también a hacer un problemático que a mí me pasa. No es algo que me pasa siempre, pero me ha pasado. Y tengo momentos en que siento que tengo que estar viviendo al borde y experimentando cosas zarpadas como para crear un arte impactante. Porque hay muchas canciones muy zarpadas que hice, salieron de cosas que viví o procesos que viví que fueron muy movilizadoras. Pero tampoco es una cosa de siempre eso, ¿no? A veces me pasa eso, pero después también como que me doy cuenta que una canción se puede hacer de cualquier cosa. Que sucede, también hice como este proyecto que es 100 canciones en 100 días. Que era hacer una canción por día durante 100 días. Y como que cómo te cambia la relación con la creatividad. Porque de repente como que estás muy abierto a recibir inspiración de cualquier cosa. O sea, salgo a dar una vuelta y yo que vivo en el centro ahora, bueno, salgo a dar una vuelta y ya como que me encuentro con mil cosas de que podría ser una canción. Hablo mucho del amor, soy una persona muy amorosa y poliamorosa, así que hay un montón de data ahí. Y hablo nada, de sentimientos a veces como que son mis mambos. Acá decimos mambos como que... No sé, si me genera algo que me pongo medio neurótica. No tengo que quedar en ese estado, sino que lo puedo depositar en una canción. O si me pasa algo, algo me ha servido, me siento... No sé cómo me siento y digo, bueno, voy a hacer una canción. Porque después al llegar al final de la canción, ahí lo entiendo de otra manera y lo proceso y nada. Así que bueno, son cosas que a mí me acompañan en esos procesos. Así que también por eso siento una necesidad de que el proyecto crezca y que estas canciones lleguen a más gente. Porque siento que todos esos procesos que a mí me ayudaron también a otras personas que pasan por cosas parecidas, como que pueden encontrar algún consuelo o algún aprendizaje importante en lo que pongo en mis canciones. Claro, sí, sin duda alguna, pues toda la creativa, toda tu arte, habrá mucha gente que se identificará, Emily. Y bueno, también de tus discos en estudio. ¿Cuántos discos grabas en estudio y sí muestran una faceta importante tuya? O sea, una evolución de esos discos. Bueno, sí, a ver, o sea, ¿a qué se refiere con disco en estudio? Porque si hablamos de así, como algo 100% profesional, ir a un estudio repro, ahí con ingeniero de sonido y hacer toda la cosa así repro, ninguno, ninguno tengo. Pero de discos, LPs, tengo creo que 7. Pero bueno, mi primer esfuerzo así, tipo, quiero que suene bien producido, fue con Spilling the Porotos, que también fue el primer disco que hice con la idea de pop. Y bueno, lo produjo Tomás Estañero, que está detrás del sonido que tiene. O sea, le dije que era un disco de pop con estas canciones. Y lo hizo. Y eso también como que su producción fue también como la base, la base para lo que pasó a ser sonido de la banda. O sea, tuvo mucha influencia. Que también en la formación original de la banda estaba Tomás Estañero en la guitarra. Que eso fue muy clave también, porque mi primera experiencia de estar ahí como que manejando una banda. Y era como para presentar este disco que teníamos el productor ahí, que ayudó mucho a bajar, porque yo tengo una forma de tirar las ideas que por ahí queda en otro plano. Así que yo a veces tiraba, tipo, no, quiero que pase esto. Y Tommy decía, tipo, no, lo que estás queriendo decir, Emily, es que estoy... Pero bueno, cuestión que hay ese disco pop que yo diría que es mi primer material que tiene un sonido más profesional. Tampoco es decir que no hubo discos anteriores que suenan bien. O sea, hay Alquimia. Alquimia es un disco que, bueno, se grabó en formato demo. No, pero lo grabó Juli, Julián Alejo Sosa, que toca el bajo en el material en vivo en la tangente, que también me produjo otras cosas muy zarpadas. Y eso suena re bien, pero eso lo grabamos en su casa. También lo despidiendo por otros, Tommy lo grabó en su casa. Y fui a un estudio así más profesional para grabar las voces. Así que, bueno, complicada la pregunta. Tengo muchos discos. Y nada, estoy en eso de, nada, cada vez profesionalizándome más y también teniendo acceso a esos espacios y a también a esa gente que trabaja como en otro nivel de profesionalidad. Que nada, ahora también con el proyecto creciendo, como que tengo más acceso porque es como que ahora es como que no soy nadie. Soy Emiliano. Sí, más sin embargo, creo que muestran mucho el crecimiento, la evolución. Estas posiciones, dice la oposición de amigos panorotas que ella comenta, se leó en el 2021. Y, bueno, es el reflejo, es el documento de cómo ha sido evolucionando, creciendo, ha ido acompañando gente a tu alrededor. Y ha hecho que esta propuesta de Emiliano, pues, crezca y muestre una faceta tan interesante que, pues, ya, como digo, tiempo a tiempo y puede llegar muy lejos. Los planes a corto plazo que tienes, ¿cuáles serían? Bueno, ahora estamos trabajando con Claudio en esta discusión a lo de prensa. Hoy salió una nota re linda en una revista de Rosario el otro día, se llama Rapto. Muy hermosa la nota. Nada, una semana y pico seguir promocionando esto. Necesito descansar un poco, retirarme un toque, porque me tengo que poner a, tengo que agarrar la pala, como decimos, me tengo que poner a elaborar de lo que me genera ingresos para después seguir con otra etapa de Emiliano, que será, bueno, el 21 de junio sale el primer adelanto del disco que saco este año, que se llama La Manija. Y sí, sale ese primer adelanto, después salen un par más adelantos y el disco entero sale en octubre. Así que, nada, retirarme un poco, un poco de paso, un poco de laburo, del otro laburo, del laburo que paga. Y volver con este plan y también sigo en esto de tratar de organizarme cada vez mejor, seguir formando mi equipo para poder encarar estas próximas etapas con más paz y más acompañamiento. Y sí, esos son los planes. Todo es posible, todo es posible. Y bueno, decirte que es el caso cada vez que quieras, cuando quieras presentarse, sencillo, después de junio, las puertas están abiertas, decirle a la gente que busque a Emiliano en sus redes sociales, que la compartan. Es muy bueno compartir la independencia y no cuesta nada. Compártela a tus amigos, compártela este gran video que lo puedes checar en el canal de YouTube de ella, en vivo en la tangente. Es un... Es un concierto, es un toque muy energético, y donde pues creo que vas a salir muy contento y con mucha energía, y muy feliz, sobre todo, de verla en vivo en este concierto. Recibo un agradecimiento para Claudio, el contacto con ella. Y bueno, pues así que agradecer la oportunidad que te da esa persona no grata. Gracias por estar en ese espacio. ¿Algo más que cese agregar que creas que no se ha hecho en esa charla? No, no se me ocurre nada. Muchísimas gracias, Armando, por darme este espacio y por, nada, estar ahí agitando así con la independencia y el arte. Porque gracias a ti, y todo es su posible. Todo es su posible. Y que esto retumbe, retumbe por todos lados, Emily Ann. Y bueno, Armando, muchas gracias a la gente que puede ver la independencia. Apoyen a esta hermanita desde Argentina. Y den mucho cariño, mucho amor. Compártela con sus amigos. Y te parece, les pedimos la charla con otra canción. Y hasta una próxima ocasión. Que nos veamos en persona, no las gracias. Y todo lo es su posible. Ok, vamos a ver una canción más de este toque. Que es una canción que se llama Esperando el Tren. Que escribí en 2018 en la estación provisaria de Aristóbulo de Valle. En el barrio Saavedra. En Saavedra, bueno, Vicente López, de hecho. De Buenos Aires. Y cuenta una historia fantástica. Y en lo que van a ver de esta presentación de esta canción, estoy acompañada por la hermosísima Malena Greco de este Rosario. Es una ciudad acá, unas tres horas de Buenos Aires, en los coros ahí. Así que nada, espero que les guste. Ah, aguante chable, loca. Bueno. Quiero tomar un momento. Para... Miro tus labios, quiero que me beses. Lo estuve queriendo por meses y meses. Y en la estación, arroz con un olor de valle, mi imaginación, lo que quiero, me da. Ay, de repente nos estamos abrazando y nuestros labios se están juntando. Y me está excitando que estén todos mirando y justo cuando el tren se está acercando. Y nos caemos sobre las vías, distraídos por alegría. Y nos aplasta el ferrocarril. Y nos aplasta el ferrocarril. Y la línea se encuentra con demora, desde retiro hasta tigre. Y nos aplasta el ferrocarril. Y nos aplasta el ferrocarril. se me deslizó uno de los cajones. Un día de verano a los 32 grados todo el mundo ha dichivado. Llegué un equipo de especialistas para limpiar la camisería. Mandan tu cuerpo a Chacarita y el mío a Estrellas Unidas. Pero en la fuerza estamos todos unidos. Así que no importa si no nos entierran juntos. ¡Señor Unidas! ¡Señor Unidas! ¡Señor Unidas! Y la línea se vuelve a funcionar con normalidad. De este tigre ya está. ¡Señor Unidas! 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 ¡Señor Unidas!